TUTORIAL DE REGLAS DE DIVISIBILIDAD 3 y 9 Zoe y Amy están preparando una fiesta para sus amigos. Habrá muchos invitados. Han escogido el sitio perfecto. La orilla de un lago, donde podrán bañarse y comer a la sombra. ¡Será genial! Quieren construir mesas de tres patas para los invitados. Para cada mesa necesitarán un tablero triangular y tres patas. Ayuda Zoe y Amy a poner las patas en la mesa. Venga, vamos con ella. Una, dos y tres. Ya está. Para conseguir las patas, visitan primero un aserradero cercano. El leñador les dice que puede prestarles muchas patas de madera. Hay dos montones. Uno con 85 patas y otro con 57. No saben con cuál de los montones podrán construir las mesas sin que sobre ninguna pata. Necesitan saber si 85 y 57 son divisibles entre tres. Claro que se puede saber dividiendo 85 entre tres. Seguro. ¡Eso es! Si dividimos 85 entre tres y el resto nos da cero, sabremos que 85 es divisible entre tres. Pero Zoe y Amy conocen un truco fantástico para saber si cualquier número es divisible entre tres sin necesidad de hacer la división. Primero hay que sumar sus cifras. 8 y 5 son 13. Sí. ¡Muy bien! Ahora, solo hace falta comprobar si el resultado de la suma es múltiplo de tres. ¿Es 13 múltiplo de tres? No, 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 claro que no. Claro, 13 no es múltiplo de tres y 85 solo es divisible entre tres si la suma de sus cifras da como resultado un múltiplo de tres. ¿Es 85 divisible entre tres? No, no. ¡Estupendo! 85 no es divisible entre tres, porque 13, la suma de sus cifras, no es múltiplo de tres. Ayúdales tú a saber si 57 es divisible entre tres. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues, según nos han dicho, lo que habrá que hacer es sumar sus cifras. ¡Muy bien! Rellena la suma. Pues, si hay que sumar sus cifras, aquí voy a poner el 5 y aquí voy a poner el 7. Y 5 más 7 son 12. ¡Exacto! Y ahora que ya sabemos que 12 es el resultado de la suma de sus cifras, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues, habrá que ver si 12 es múltiplo de tres. Claro, solo hace falta comprobar si el resultado de la suma es múltiplo de tres. ¿Es 12 múltiplo de tres? Sí, porque es 3, 3 por 4. ¡Eso es! ¿Es 57 divisible entre tres? Sí. Bien hecho. 57 es divisible entre tres porque 12, la suma de sus cifras, es múltiplo de tres. Un número es divisible entre tres cuando la suma de sus cifras da como resultado un múltiplo de tres. Ahora que lo tienen claro, Zoe y Amy se llevan el montón que tiene 57 patas. Podrán construir las mesas sin que sobre ninguna pata. Para la decoración van a preparar flores con globos de colores. En la tienda tienen bolsas con distintas cantidades de globos. Y quieren llevarse una en la que no sobre ningún globo después de hacer las flores. Para hacer cada flor van a necesitar nueve globos. Y en la tienda tienen dos tipos de bolsas. De 198 y de 239 globos. Tienen que elegir una bolsa que tenga una cantidad de globos divisible entre nueve. Zoe y Amy saben que pueden usar una estrategia muy parecida a la regla de divisibilidad del tres. Sumar las cifras del número y comprobar que el resultado es múltiplo de nueve. Ayúdales a elegir con cuál de las bolsas comenzar a comprobar. Vamos a comprobar esta. Para saber si 239 es divisible entre nueve. Primero tenemos que sumar sus cifras. Rellena la suma. Pues aquí ponemos el dos de las centenas, aquí el tres de las decenas y aquí el nueve de las unidades. Y dos y tres son cinco y nueve más catorce. Bien hecho. Ahora comprobamos si el resultado de la suma es múltiplo de nueve. ¿Es catorce múltiplo de nueve? No, porque nueve por uno son nueve. Y nueve por dos son dieciocho. No, no es múltiplo de nueve. Claro. ¿Es 239 divisible entre nueve? No, no lo será, no, no es. Por supuesto. 239 no es divisible entre nueve. Porque catorce, la suma de sus cifras, no es múltiplo de nueve. Vamos a averiguar si 198 es divisible entre nueve. Primero tenemos que sumar sus cifras. Rellena la suma. Pues aquí ponemos el uno de las centenas, aquí ponemos el nueve de las decenas y aquí ponemos el ocho de las unidades. Uno y nueve son diez y ocho más dieciocho. Eso es. ¡Exacto! Ahora comprobamos si el resultado de la suma es múltiplo de nueve. ¿Es dieciocho múltiplo de nueve? Sí, porque es nueve por dos. ¡Correcto! ¿Es 198 divisible entre nueve? Sí, sí. Por la regla que nos han dicho, sí. ¡Estupendo! 198 es divisible entre nueve, porque dieciocho, la suma de sus cifras, es múltiplo de nueve. Un número es divisible entre nueve, cuando la suma de sus cifras, da como resultado un múltiplo de nueve. Zoe y Amy ya tienen todo lo necesario. Mientras montan las mesas y las flores de globos, vamos a aprender por qué los criterios de divisibilidad del tres y del nueve son tan fáciles. Pongamos el número 435, por ejemplo. Este número lo podemos expresar como 400 más 30 más 5. Y cada uno de los sumandos podemos descomponerlos en factores 4 por 100, 3 por 10 y 5 por 1. Escribimos los factores múltiplos de 10 de una forma especial. 100 es equivalente a 99 más 1. Y 10 es lo mismo que 9 más 1. Aplicamos la propiedad distributiva en las multiplicaciones. Los números 99 y 9 son ambos múltiplos de 3 y de 9. Entonces los resultados de multiplicar 99 por 4 y 9 por 3 también lo son. Simplificamos el resto de los términos. Por último, solo necesitamos saber si la suma del resto de términos da como resultado un múltiplo de 3 o de 9 según el caso. 4 más 3 más 5 es igual a 12. 12 es múltiplo de 3, pero no de 9. Así que 435 es divisible entre 3, pero no entre 9. Ya está todo listo para la fiesta. Has aprendido los criterios de divisibilidad del 3 y del 9. Ahora sigue practicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!